Que te vas a ir conmigo Está bien Yo no lo puedo Te deseo que si es bueno Te voy a repetir Porque si no el beso Me la ves No me respondo Que es que yo no me lo he dado Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Sé lo tonto que te quiere Y que es el amor de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no te daba cuenta Pues ya ves que no es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!